Soy un fugitivo, por dedicarme a lo prohibido Pero lo que hice lo hice por los míos, para que mi vieja no pasara frío Por buscarme el efectivo, me metí en todos los líos Y ahora el barrio está encendido por mí, la poli preguntando por mí Diles que no, que no me conoces Que nunca llegase ni a escuchar mi nombre, o al secreto que a mi vida esconde Clandestino, pero cuando sé dónde Espero que entiendas y me perdones, y si me alejo por estas razones ¡Vamos arriba! Soy un de barrio, de personajes, con excepción del lugar Soy un fugitivo, por dedicarme a lo prohibido Pero lo que hice lo hice por los míos, para que mi vieja no pasara frío Por buscarme el efectivo, me metí en todos los líos Y ahora el barrio está encendido por mí, la poli preguntando por mí Diles que no, que no me conoces Y que nunca llegaste ni a escuchar mi nombre, o al secreto que a mi vida esconde Clandestino, rumbo a no sé dónde Espero que entiendas y me perdones, que si me alejo por estas razones Todos los fugitivos haciendo palmas ¡Vamos! 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 Como en los viejos tiempos Soy el palo Y que personaje Y acá llega la banda Que para en la esquina Que vive de jora Se tira en tira Salimos de noche No vemos de día Siempre perseguidos De tanta porquería Llegamos al baile Empezamos a tomar Las mamaditas se ponen a bailar El reloj se la pinta Las carras vin y va Todo el mundo se unió Palmas, la banda la va a quitar Palmas, palmas La banda arranca y a bailar Todos se ponen a tomar Las palmas de locumieros Que tan de joda en este lugar La banda arranca y a bailar Todos se ponen a tomar Las palmas de locumieros Que tan de joda en este lugar Y quieren bailar Y quieren bailar Y quieren tomar Seguimos los juicios con las palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Para la gente del barrio Malvinas de Concepción del Uruguay Vamos arriba Monterrey Vamos Un, dos, un, dos, tres Vamos los juicios con las manos bien arriba Haciendo palmas Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Perdona Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado 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 Te he enamorado Perdona si te causas dolor Perdona si te causas dolor Perdona si te digo su adiós Perdona si te digo su adiós Como decirle que te amo Como decirle que te amo Como decirle que te amo Sin mis preguntas Yo le dije que no, yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te afectes, ya no te afectes Aún imposible, que ya no te hagas Que hagas más a Dios, ya mucho Todos los cumbidos con las manos, mi la vida haciendo mal ¡Qué personaje! Salgo con la mecha arrastrada, tengo la mano un blon para hacer un capsulón Quiere que la pase a buscar, porque sabe que conmigo fuman, me pise a repatar Un par de mina en Argentina, del país la hacemos a la esquina Con gato fina y la combi nueva, te dimos luz para que muevas Mi barrio pedía el remy y acá estamos prendidos Salimos en caravana, fin de semana, con todos los palos, con toda la lana Humo de marihuana sale por la ventana, mucho culito y ninguna plana Dejamos al barrio, remundido, con todos los pibes, cambiando los pasillos Dejamos al barrio, remundido, no me lo contes que los pibes están asturos Salimos en caravana, fin de semana, con todos los palos, con toda la lana Humo de marihuana sale por la ventana, un 이건 culito y ninguna plana Dejamos al barco, prendido, sin que los pibes cabiando en los pasillos Dejamos al barco, prendido, no me la contes que los pibes están activos Cumbia De la luna ya se sabe que salimos nosotros, en caravana no hago todo reloj Fin de semana salgo a buscar un tonto que quiera vacilar Y es que la tuya vendida me pide los ojos, no aguanta lo que tú Me hace la burra, no pude que copa del bebé y te la pasa en el coche Ahora como otra vez, lo vamos de más, ya saben que lo crees Salimos en caravana, fin de cendona, con todos los palos quiero Marihuana en la semana y va a matar las penas y me tapando la lata Muchos pulitos de mi tipo no se escapa Salimos con el cuetro, con la chata, con los teatas Y nos pagran a poli, ponemos la marihuana, lo creen en la cufana Salen caravana, fin de semana, un pulito en primera plana La noche está para empilchar, si, hombre con la parte, que pase lo que pase Le duplimo al bombe, quiere que la sufre, le paque, le paque Salimos en caravana, la mecha flama, unos cogollos Se encuentran en mi comoda, marihuana, salimos por la ventana No te aquean, no te hagan la sana El polo de la chomba, de la cote, bajando los culos, coronando Se baña el cala, los giles son de parlo, los tetas son de bala Las cuentas se publican, de acá no hay ninguna plana 20 panel party, son los fines de semana 24 se dan los perros de caravana, van el calentón Estás razonando con todos los panas y tu guacha, corte tropicumbia colombiano Y pa' tu guacha, rega, taca, taca, taca Póntase a la noche y gato, pata, pata, pata Toma el club, a TRJ, a todo ritmo, dejamos el barrio prendido Ahora me pide, que yo me marche, turra Pero por la noche quiere que la sacudas Ella está re buena, pero se hace la gata Dale, no se malas, eso te ríe, saca Tu chaca enamorada y triste, vos te haces la otra No, 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 no Tu chaca enamorada y triste, no te hagas la otra Y activamos la fiesta La guacha está rompiola y que lo que es Sabes que mi amor es solamente para ti Y hasta manzana y que lo que es Sabes que mi amor es solamente para ti Y la 420 pa' los negros Somos como 20 en caravana Volvemos por la mañana La gata y los panas, la soga gitana La canción grande está bien mafiosa Puesto pa' otras cosas La flore bien venenosa Son dos y media, rompimos la previa Hacen un fuego que le mando y leña Si está tu novio, vos haces mi ceña Que arranco y le explico como acá la impeña Tranqui mi línea, dejo mi sinia Ando con oro pa' que nos destinia No hacemos pila, no nos cabe una No confío y quedamos en la luna ¿Qué estás escuchando? Bebé, ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer, te lo digo mujer Eh, yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila, déjate llevar Dime si conmigo quieres ser travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura y no me puedo contener Dime si conmigo quieres ser travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura y no me puedo contener Y no me puedo contener Y no me puedo contener Acá estoy Sentimiento urbano El que sueña en el party Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor Y que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de tu amor Estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión De esas que llegan a perder la razón Ese vacío que hay en mí Hace crecer la soledad Diciendo que me estoy muriendo Se me ha perdido el corazón Por eso hoy quiero brindar Por los fracasos del amor Y todo lo vi sin esperar Yo era feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir sin su calor? No sé vivir Se me ha perdido mi corazón Si alguien lo tiene, por favor Y que lo devuelva Vive estoy esperándote En la esquina yo muy triste estoy Recordándote Me prendo un falso y me pongo a pensar Que entre nosotros ya no vas a estar Querido amigo, te escribo esta carta Con mucha tristeza desde que no estás Con mucha tristeza desde que no estás En la esquina con los pibes estoy Esperándote En la esquina yo muy triste estoy Recordándote Me prendo un falso y me pongo a pensar Que entre nosotros ya no vas a estar Querido amigo, te escribo esta carta Con mucha tristeza desde que no estás Cuando a tu casa yo te fui a buscar La vi a tu hermana y se puso a llorar Me dolió mucho cuando me dijeron Perdóname amigo, el loco ya no está En el momento no lo imaginé Entonces con los pibes yo te fui a buscar Hoy la esquina ya no es la misma Y junto con los pibes te vamos a extrañar En el momento no lo imaginé Entonces con los pibes yo te fui a buscar Me dolió mucho cuando me dijeron Perdóname amigo, el loco ya no está En el momento no lo imaginé Entonces con los pibes yo te fui a buscar Me dolió mucho cuando me dijeron Perdóname amigo, el loco ya no está Que lo dice la banda de los barrios Y somos la piel urbana Venga, pero no como esta piedra Cien por ciento urbana Y verdadera Ha pasado tanto tiempo de que no te veía Hace una banda de tiempo de que todo murió Y ahora venís a buscarme Que estás arrepentida Que nunca pudiste olvidarte de todo mi amor Tanto temprano iba a pasar eso ya lo sabía Te dije que ibas a volver arrepentida Y ahora venís a buscarme a la misma esquina Llorando donde está esta noche Sigo lágrimas mías En esa esquina te presenté a los pibes Como la que más quería En esa esquina fui feliz Sondea, pero también lloré cuando no te veía En esa esquina te presenté a los pibes Como la que más quería En esa esquina fui feliz un día Pero también lloré cuando no te veía En la misma esquina Llorando donde está esta noche De pasión triste y loco moría A donde alucinaba con tu carita linda Que me venía a buscar Ahora te vuelvo a ver Pero todo moría Pero todo moría Ya no te quiero más En la misma esquina Llorando donde está esta noche De pasión triste y loco moría A donde alucinaba con tu carita linda Que me venía a buscar Ahora te vuelvo a ver Ahora te vuelvo a ver Pero todo moría Pero todo moría Ya no te quiero más En la misma esquina Llorando donde está esta noche De pasión triste y loco moría A donde alucinaba con tu carita linda Que me venía a buscar Ahora te vuelvo a ver Hoy te vuelvo a ver Pero todo moría Ya no te quiero más En la misma esquina Llorando donde está esta noche De pasión triste y loco moría A donde alucinaba con tu carita linda Que me venía a buscar Ahora te vuelvo a ver Pero todo moría Ya no te quiero más Ya no te quiero más Oh 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 ¡Van y más arriba! ¡Van y más arriba! ¡Van y másfacing dura! Ya no te quiero más Borracho, borracho ando yo con los muchachos Ando con un empacho y esto va para que yo pueda olvidarme de ella Y de esa botella que me está haciendo mal Re loco estoy hablándome, mirándome, psicologiándome Hablándote y extrañándote Como recuerdo lo que hemos vivido Lo que juntos pasamos y no dejo de sufrir como un niño Como recuerdo lo que me condena Y por dentro sigo tan vacío y por fuera me mata esta pena Como haré para olvidar Ni me hace mal recordar Y como me duele estar así Y me duele estar sin ti No puedo seguir más así Música Borracho, borracho ando yo con los muchachos Ando con un empacho y esto va para que yo pueda olvidarme de ella Y de esa botella que me está haciendo mal Re loco estoy hablándome, mirándome, psicologiándome Hablándote y extrañándote Como recuerdo lo que hemos vivido Lo que juntos pasamos y no dejo de sufrir como un niño Como recuerdo lo que me condena Y por dentro sigo tan vacío y por fuera me mata esta pena Como haré para olvidar Y me hace mal recordar Y como me duele estar así Y me duele estar sin ti No puedo seguir más así Música 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 Te llamé Es que tenía algo pendiente que decirte Perdóname Seguro no lo harás Así que intentaré sacarte de mi mente No sé cómo lo haré De poquito a poco voy a intentar Pero mi alma no deja de gritar Te quiero Te quiero Lo siento De poquito a poco voy a intentar Pero mi alma no deja de gritar Te quiero Te quiero Lo siento Voy a pedirle al tiempo Que borre los recuerdos Que tengo de ti Cuando volveré a ser feliz Voy a pedirle al tiempo Que borre los recuerdos Y esta soledad Que no me quiere dejar No sé qué decir Ni por dónde empezar Pero el estar solo me va a matar Lo sé Perdóname Sé que lo estás dudando Me sigues amando Pero es tan difícil Que sigues a mi lado Lo sé Perdóname Me miró Me miró al espejo Y no me conozco Pusiste en jacques Mi corazón Loto Solo despensan Que si te vio con otro Me muero de celos Yo me vuelvo loco Me miró al espejo Y no me conozco Pusiste en jacques Mi corazón Loto Solo despensan Que si te vio con otro Me muero del celo, yo me vuelvo loco Voy a pedirle al tiempo que borre los recuerdos Que tengo de ti, cuando volveré a ser feliz Voy a pedirle al tiempo que borre los recuerdos Y esta soledad que no me quiere dejar Por favor piénsalo, estoy dispuesto a hacer lo que me pidas Pero ya no sigas, y acéptalo Aunque te enojes soy el hombre de tu vida Pero ya lo sabías Me miro al espejo y no me conozco Pusiste en el caque mi corazón roto Solo de pensar que si te vio con otro Me muero del celo, yo me vuelvo loco Me miro al espejo y no me conozco Pusiste en el caque mi corazón roto Solo de pensar que si te vio con otro Me muero del celo, yo me vuelvo loco Lo siento, voy a pedirle al tiempo Que borre los recuerdos que borre los recuerdos Que tengo de ti, cuando volveré a ser feliz Voy a pedirle al tiempo que borre los recuerdos Y esta soledad que no me quiere dejar Y esta soledad Hola, con la culpa Se vino el verano, chorro de cabrones Hace calor, nos vamos de joda Ponerte pala selfie que sale una foto re loca No te mueva, ay no ma, ay no ma, ay no ma, ay no ma Chica sensual, me encanta cuando ella lo menea Baila y no la puede parar Tremendo movimiento de cadera Lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea Y bueno, ahora con el mismo flow, pero más lento Lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea Lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea Dale mueve a él, ay no ma, ay no ma, ay no ma, ay no ma Muévelo así, y vamos con esa, y vamos con esa Dale mueve a él, ay no ma, ay no ma, ay no ma, ay no ma Muévelo así, y vamos con ella, vamos con ella Hace calor, no vamos de jodas, ponete pa' la selfie que sale una foto relojada Hace calor, no vamos de jodas, ponete pa' la selfie que sale una foto relojada Ella es una chica sensual, me encanta cuando ella lo menea Baila y no la puede parar, tremendo movimiento de cadera Lo menea, 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 lo mene ¡Los vendean, los vendean, los vendean! SIN ESTÁN CON OSOTROS, MAZINA SIN ESTÁN CON OSOTROS, MAZINA SIN ESTÁN CON OSOTROS, MAZINA Si no están con nosotros, no se ven Si no están, si no están, si no están, tan, tan Arte de la iglesia Ok, esto es un Winnie Jack El nuevo exponente y la voz en perreo Otro palo producción Gaby Caro Bunky Flow Mario Camo Christian Cris Y como dijo un amigo, la compañía no se va a quiebrar sus cientos 011-37-04-78-79 Única línea disponible Si quieres show llamado, manda mensaje Esto es súper rollo estilo, papi ¿Cómo suena esto? ¿Quién lo sabe que lo canta? Muchacha enamorada y triste, te has quedado sola Sola Se tuvo que marchar Lo puedes olvidar Y te sientes sola 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 de qué? Y la palma, palma, palma dice Muchacha enamorada y triste, te has quedado sola 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 ¿Cómo dice el secreto que guarda la luna de Charestmo Y la palma, palma, palma es arriba? Cumbia ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Dice Este tema dedicado para todos aquellos que vienen y se van Esto dice Dale perrito Dale perro Dice Hoy ya no quiero verte conmigo No No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz lejos de mi O soy feliz estando contigo Un día me amas, luego me olvidas Un día Y las palmas, palmas arriba No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Y como decía que se escuché Vienes, vienes y te vas 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 Y las palmas arriba Un día Un día Un día Un día Y como decía que se escuchó Y el que no hace palmas es un bigote Pagas arriba, pagas arriba Todos los cumbres haciendo palmas, palmas, palmas Hoy voy a beber Voy a beber Por ella Sin ella Te fijaste como suena El polaco Hoy voy a beber Voy a beber Por ella Sin ella Hoy voy a beber Voy a beber Voy a beber Por ella Sin ella Fue tan lindo su amor Que poco duró Conmigo tenerla Perdido en el alcohol Me paso las noches Naciendo botellas Ojalá que ese gil Te haga sufrir Y te haga feliz Oh no Ojalá que no vuelvas Para hacerme sufrir Y hoy voy a beber Voy a beber Por ella Sin ella Sin ella Hoy voy a beber Hoy voy a beber Voy a beber Voy a beber Por ella Sin ella Hoy voy a beber Voy a beber Voy a beber Por ella Sin ella Fue tan lindo su amor Que poco duró Conmigo tenerla Perdido en el alcohol Me paso las noches Naciendo botellas Ojalá que ese gil Te haga sufrir Y te haga feliz Oh no Ojalá que no vuelvas Para hacerme sufrir Y hoy voy a beber Voy a beber Por ella Sin ella Desfíjate como suena El polaco Polaco Si yo no hay Resi Records Almas arriba Almas en alto Una gira Está sonando La banda de los barrios Yo camino Porque no tengo miedo De caminar Y a mi problema Lo resuelvo Con la frente en alto Yo no soy primero Ni tampoco último lugar Solo tengo para darles Mi amistad La gente como vos En este mundo No se va a acabar Capribe como yo Están criticando Voy caminando Con mi cumbia Vacilando Tema nuevo Estoy grabando Y empiezas a criticar Voy caminando Con mi cumbia Vacilando Tema nuevo Estoy pegando Y por te querer matar Y otra vez Las manos para arriba Quiero ver Quiero ver Quiero ver La banda de los barrios Te dice Palmas arriba Palmas en alto La piedra está sonando Tengo amigos Y también Tengo enemigos A quienes quien Viven bardeando Me quieren bajar Me quieren tumbar Lo no van a lograr Tengo amigos Y también Tengo enemigos A quienes quien Viven bardeando Me quieren bajar Me quieren tumbar No lo van a lograr Voy caminando con mi cumbia, vacilando, de más nuevo estoy grabando Y empiezas a criticar Voy caminando con mi cumbia, vacilando, de más nuevo estoy pegando Y vos te querés matar Venga, pero no como esta piedra, cien por ciento urbana y verdadera papá Te gustan los insos, te gustan los insos, otra vez, otra vez Rapapapapapau Las palmas de todos ven arriba, los pibes, las pibas Dice Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me hace sufrir pensando eso de mi pieza que yo, yo, yo A ti te engaño Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me hace sufrir pensando eso de mi pieza que yo, yo, yo A ti te, como dice la gente Mi amor yo solo te quiero a ti Y no hay otra mujer que pueda hacerme feliz Pero con tus pensamientos harás que algún día yo me aleje de ti Sé que tú no quieres eso, entonces deja ya de pensar mal en mí Olvida esos pensamientos Y como, como, como dice Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me hace sufrir pensando eso de mi pieza que yo, yo, yo Y la palma, palma, palma hacia arriba Dice Guepa, 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 guepa Cuña Escucha esta, escucha Fuimos dos amantes aventureros Gritando de al viento un te quiero Ok Con dulces, besos y deseos De tu cuerpo ardiente Pues yo tu amor el primer Cantan en su casa, a ver Pero... Y ahí va, cangui Los sueños que soñamos se esfumaron Promesas incumplidas Engaños a escondidas Fueron el motivo por cual Como canta la pila y la balanza Y hoy somos dos amigos En la distancia que amargura De no poder tenerte A mi lado como ayer Decir cuanto te amo Y que... Sé que nunca más Mi amor El que no salta Se pone la borra Saltando Mi beso 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 Suena cumbia Y las palmas arriba De todos los cumbieros Las palmas, palmas, palmas Un saludo grande para toda la gente ¿Dónde está conectada ahí? Que se conectó Que pagó su ticket loco Esto nuestro en bloque en vivo Para todos ustedes Seguimos con esto que suena así Cortá la base guachín Dice Escuchá Y baila mi cumbia Palmas los pibes Palmas las pibas Todos los cumbieros haciendo palmas Palmas Esto dice A ver, a ver Mucho tiempo te esperé Ve al gal Que te quedes Hoy te vayas A ver Se me ama otra mujer La vera Ella calma mi dolor Y ahora tú vuelves Arrepentida Pero es sacarte ¿Por qué? No quiero más tu amor Los gatos los pibes Y las pibas Y dice No te importó Todo lo que yo te amaba No pensaste Lo que ibas a sufrir La ira rara Ya no quiero más tu amor La ira rara Yo me llamo otra mujer Y las palmas Palmas arriba Palmas 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 Padmas Palmas Padmas Palmas Muchísimas gracias nuevamente a toda la gente que está ahí del otro lado A toda la gente de Bolivia, de Chile, de Perú, Paraguay, Uruguay, Colombia, Venezuela a toda la gente que está en España, bueno, a toda la gente que nos sigue siempre, les mandamos un beso grande, esperemos que pronto nos veamos cuando pase esto de la pandemia, así disfrutamos de la vida y de los shows como tienen que ser y no así atrás de una pantalla, así que les mandamos un beso grande, un aguante para todos y seguimos con las palmas arriba de todos los pibes, las pibas y las palmas y las palmas arriba. Este tema se llama Minico Amor, es el primer disco de Néstor en Bloque, suena para todos ustedes con cariño, dice, dale perro. Ahora me pides que yo me marche de tu vida, que se lo he sido una mentira para ti, No sé qué hacer, es que en mi mente siempre estás, y no hay otra que no ocupe el primer lugar, tal vez debes estar muy contendida, tal vez otro por tu mente suele pasar, Yo no puedo creerlo, esto es un sueño, desde ahora yo quisiera, lo canto de su casa, si dice, a ver, tú puse mi único amor, que es que te quiero, que es que te quiero, y las palmas arriba, a ver, tú puse mi único amor, Eras la mujer de mis sueños, que es que te quiero, que es que te quiero, y no te tengo, no, eres el amor. Y seguimos con las palmas arriba, eh. No sé cómo de ti me pude enamorar, que no le callas yo, y en tu palabra, y ahora, ya no estás, Siempre te quise, y siempre yo te querré, y a donde vayas, yo te recordaré, Sí, sé que lo nuestro ha terminado, y solamente, te deseo, mucha suerte, Y que consigas, alguien que te brinde mucho amor, pero que nunca era mejor, y cada vez en sus casas, ustedes dicen, tú puse mi único amor, que es que te quiero, que es que te quiero, y no te dejo, tú puse mi único amor, eras la mujer de mis sueños, que es que te quiero, que es que te quiero, y no te dejo, y no, el amor. ¡Vas, aguachín! Y las palmas arriba de todos los cumbieros, las palmas, las palmas arriba. ¿Y cómo suena acá? A mejor, aprovecho también para mandar saludos a todos ahí, buenísimo. Gracias por esta oportunidad ahí, que estamos compartiendo en estos tiempos muy difíciles. Así que vamos a seguir sonando con cumbia, gente, a reventarla ahí, de donde estén. Este tema se llama Mi Promesa, suena así para todos ustedes. Dale, bacho, dice. No hay que soñar a todos lados, mi promesa, mi promesa cumplir, este es el regalo, que me pediste tú. Una flor tan rojiza, como tus labios, y un perfume de lina, como la que dice. Yo sé que estás sola y me quieres a mí. Yo también he llorado, yo también creo en Dios, y a pesar de mis noches, dijo, tan solo amor, por estar a tu lado, y pedirte perdón. No, no creas tú que mi promesa olvidé, porque estoy tan solo aquí, para ti, mi amor. No, no creas tú que mi promesa olvidé, por eso es que hoy estoy tan solo aquí, para ti, para ti. Y la palma, palmas arriba. Guepa, 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 guepa. Y como suena esto. Cumbia, mi ok. Todos los cumbia yendo palma, palma, palmas arriba. ¿Qué onda baja? Dale como va. Lo disfruta toda la gente ahí conectados. Todos, todos, todos los vagos, todos con la espalda bien arriba, y las pibas haciendo quilombo, quilombo, quilombo. ¡Ey! ¡Dale que se pica! ¿Este la conoce, me dice? ¡Dale, perrito! ¡Ey, ya! Estoy muy triste, no puedo dormir, pensando en el amor que yo a ti no te di. Quisiera saber dónde estás, para que tú me des otra oportunidad. Estoy muy triste, no puedo dormir, pensando en el amor que yo a ti no te di. Quisiera saber dónde estás, quisiera saber dónde estás, para que te metes otra oportunidad. Y me pongo a analizar, que estabas conmigo y ahora no estás. ¡No, no! Pero ya es tarde para analizar, ¿por qué te has marchado? ¡Esto dice mucho! Mis días sin ti son tan largos, desde el momento en que tú te has marchado. No duermo pensando en ti. Perdona mi amor por hacerte sufrir, y te marcha sin avisar, y te marcha sin avisar, dejándome a mí en esta soledad. Te alejas, mujer, porque te fallé, pero no volverá a suceder. Y estoy tan solo aquí, tan solo aquí, tan solo aquí, haciendo las cartas que tú me escribías, mi amor, que tú me escribías, y estoy tan solo aquí, en la habitación, tan solo aquí, haciendo las cartas que tú me escribías, Porque tú me escribías amor Y las palmas ahí amor Haciendo Quirombo Palmas los cubiertos, palmas arriba Y las palmas, palmas, palmas Este tema ha editado Para todos conectados Suena, explícame mi amor Dale perrito, dice, escucha Y es que te quiero, te quiero Y no sé cómo olvidarte Ay, cómo olvidarte Dice, explícame mi amor Dime qué puedo hacer Si mi vida cambió desde que entraste en mí Lo cantan ustedes y dice Explícame mi amor Dime qué puedo hacer Si mi vida cambió desde que entraste en mí Contigo maturé Fuiste la única mujer que a mi vida llegó Con sentimientos buenos y me levantó Del piso cuando aquella chica me dejó Y diciéndome que la vida no terminó Por eso en este ritmo te vine a cantar Para expresarte amor puro de verdad Sabes que tú eres mi amor Sabes que tú eres mi chica especial El que nace palma es un cornudo de mierda Palma de los pibes, palma de las pibas Todos los cumbias Todos los cumbias lo hacen dos palmas arriba Y huepa, huepa, huepa Y quiero ver, a ver, a ver Quién no se pone los cuernos, ey A ver, a ver Quién no se regala pa'l cuerno Y hace palma bien arriba Y el que no hace palma es hijo del comisario Ey, wey, wey, wey Esto es cumbia en bloque, papá, mamá Para toda la gente ahí Para todas las mujeres que están llorando solas Esto dice Dale Escucha, mi cumbia ¿Suena así? Huepa, 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 huepa Estoy en bloque Eso Mi cumbia Dice Hoy no quiso hablar con nadie Vino de la calle mar Hoy llegó un poco más tarde Nadie la pasó a bus Y adónde están las palmas arriba Se encerró sola en su cuarto Y a la hora de cenar La cena se enfrigó en su plato Y alguien la escuchó llorar Cántale en su casa, a ver Dígela Que llore sola Dígela Con su pena Cántale, a ver Nadie más que ella va a saber Jurar Jurar que Toda la tristeza que el amor Liga Dígela Que está sufriendo Alguien no Alguien no Alguien no La quiere más A su edad Es tan común llorar A un amor Cuando lleva Se va Que mata ¡Se va ¡Fui!!! ¡No fui bon perro! Quiero agradecer nuevamente a toda la gente que está ahí conectada nuevamente Saludar a los pibes, a las pibas, gracias por el aguante Acá estamos con toda la banda en vivo ¿Cómo suena esa guitarra, pajarito? ¡Dice! ¡Cubia! ¡Ey! ¡Ey! ¡Epa, wepa, wepa, wepa! ¡Esto es! ¡Esto no en bloque! ¡Como a ropa, va! ¡Tené cuidado que no te choques! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡De la fila sabe! ¡Como, como, como dice! Hoy te di, después de tanto sin saber de ti Ibas con otro amor, y vas con otro Es que yo, después de todo lo que nos pasó Te quise saludar, te quise hablar Y no te guardo rencor Yo quiero que seas, como dice Pero mírame una vez más a los ojos Y no se escucha una mierda genial Pero mírame una vez más a los ojos De nada vale ya, querido volver atrás Más lo juro, ya termino ¿Y cómo suena pajarito? Cumbia Cumbia Estoy buscando un amor Que me sepa Y la palma, palma cerraba Que me dé su corazón Y a mi lado siempre esté Estoy muy solo Sin saber qué hacer Ando buscando ¿Qué cosa? Dice Yo siempre busco y no puedo encontrar A una mujer que me amé de verdad Vivo soñando solo en mi habitación Yo sé que un día encontrará mi amor Dice ¿Dónde estás, corazón? Vivo soñando solo en mi habitación Que no puedo encontrarte ¿Dónde estás, mi amor? Quiero verte y amarte Y la palma se arriba ¡Cumbia! ¡Cumbia! Y seguimos sonando y haciendo quilombo Quiero ver, quiero ver Este tema va dedicado para todas las muchachas solas Esta la conocen Esto dice Dale perrito Eso Como suena esto Que no sabe que lo canta Muchacha enamorada Y triste te has quedado sola Sola Se tuvo que marchar No lo puedes olvidar Y te sentes sola 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 de qué Y la palma, palma, palma Muchacha enamorada Y triste te has quedado sola Sola Ese tipo que marchar No lo puedes olvidar Y te sientes sola 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 de amor Que lo sabroso, canta conmigo Y como dice Él ha marcado tu vida Pocos días viviste con él Y esa herida que esconde tu alma Porque a nadie le puedes contar El secreto que guarda la luna Yo ya eres mujer Como dice El secreto que guarda la luna Yo ya eres mujer Y la palma, palma Es arriba Cumbia Como suena Dice Y el que no hace palma Te ha cerrado No te iba Palma los pibes Palma las pibas Todos los cumbia Haciendo palma Hasta arriba Palma, guacho Dale Este tema es dedicado Para todos aquellos que vienen Y se van Esto dice Dale perrito Dale perro Dice Hoy ya no quiero verte conmigo No, 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 no No sabes cuánto sufro cariño No, 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 no Hoy soy feliz estando contigo Y como decía que se escuché Vienes, vienes y te vas 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 Y la cual va a salir ¡Cumbia! Y como decía que se escuché Y el que no hace palmas es un bigote Palgas arriba, palgas arriba Todos los cumbia haciendo palmas, palmas, palmas Y este tema lo quiero dedicar Para todos mis amigos que están del otro lado Gracias por el aguante nuevamente Esto dice Amigo mío ¡Dale perrito! Amigo mío Quiero que escuches esto que voy a decirte Me encuentro solo Hace ya tiempo se marchó sin un adiós Y la palmas, palmas, palmas Amigo mío ¡Oh, oh, oh! Tú que conoces Vienes, vienes, vienes y alegrías Díselo a ella Díselo a ella Que aún la quiero Cuéntale Y las palmas, palmas, palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Pón Y suena Y la Gloria Fulcante Lesスト Muy buena onda gente ahí A todos los que están conectados Gracias por estar ahí de ese lado Así que bueno, seguimos Jeringa Le seguimos dando cumbia Vamos a activar con este tema, pagaré por mi horror Suena la guitarra de Pajarito, dice ¡Dale perro! ¡No la quede loco! ¡Ponéle onda ahí, tapá! ¡Luchá como suena! ¡Pajarito! ¡No! Dice He cometido un error Por engañar a mi gran amor Ese amor que traicioné Ese amor que está conmigo hoy Por haberle confiado desde un principio Toda mi verdad Ha perdido su confianza en mi Como un cantar ¡Sí! ¡Pero! Aunque la he engañado He cometido un error Palmas arriba Dice Pero no la dejaré de amar Aunque la he engañado He cometido un error Y lo pagaré Dándole todo mi amor Todo mi amor La mano viene arriba De todos los cumbieros Esto dice Son las diez Y ya sé que no vendrás Y mi alma Se desangra dulcemente Como dice Porque sé Que en este mismo momento Tú le estás fingiendo amor Y el que nos atas un cornudo Y el que nos atas un cornudo Aquí te esperaré Para poder devolveré tu alegría Y me dice Sé que vas a llorar Extrañarás mi calor Llorarás Y la palma Palmas arriba ¡Cumbia! ¡Dale! Y la periode ¡Chicos! ¡Cumbia! ¡Dale guacho! ¡Dale que esto sigue Haciendo Quilombo, papá! ¡Dale, ma! Para toda la familia Están ahí, miray ahí Conectados los abuelos Las abuelas Para todos los niños Para todos los que están ahí ¡Me estas jodas! ¡Llamala guacho! Para toda la gente presente ahí Llámala Dale, pajarito Tirale un tubazo, pa Dice ¡Tubia! ¡Guepa, guepa, guepa! ¡Eh! ¡Esto no es roje! ¡Eso! ¿Cómo suena, pajarito? Canta conmigo, dice Mira, tanto tiempo compartido No debe tener sentido Dejar que muera ese amor ¿Cómo dice? Si hasta ayer tú la tenías Y por tu orgullo escapó ¡Se fue! ¡Dice! ¿Cómo? Llámala Dile que vuelva Que no se apaga Que el fuego Que los codicó Y las palmas arriba ¡Llámala! Dile que vuelva Y que no echa el olvido Aquel gran amor Y las palmas, palmas arriba ¡Llámala! Se fue Dice Una cinta en tus cabellos Todos ahí en sus casas, las palmas arriba Una flor Las pibas, los pibes Un canario en tu balcón Canta el sol de la mañana Y el que no salta se pone la gorra saltando Una calle me sepa De tu amor no exijo nada Solo quiero ser tu dueño Cállalo ustedes y dice Y mi amor Yo sé que al ventanal Mañana asomará Su cara angelical Su cara angelical Y al venta la palma Sí, mía ¿Quién busca de llamar? No importa el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal Mañana asomará Mañana asomará Su cara angelical Y la palma, palmas arriba Palma Cumbia Y la palma, palmas arriba Y como suena, Néstor Los pibes, las pibes Y la palma, palmas arriba Y la palma, palmas arriba Muchísimas gracias, gente Muchísimas gracias A todas las familias, a todos los pibes, a todas las pibas, a toda la familia presente ahí del otro lado, gracias por el aguante. ¡Nos vamos! Nos quedamos. Palmas, palmas, palmas arriba, todos los cumbres haciendo palmas arriba. Y a ver cómo va ese quilombo mi gente, a ver, a ver, a ver. Este tema es nuevito, se llama De los besos que te di. Lo canta conmigo en sus casas, esto dice. Dale, perrito. De los besos que te di, amor. ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno. Los inocentes o los que no tenían frenos. ¡Columbia! Yo también te extraño, también me desespero, viendo nuestras fotos y videos. Yo también te pienso, cada beso un poco más. Y tu boca, imagino que comienzo a besar. De los besos que te di, amor. ¿A cuál de todos echas más de menos? ¿A qué son tiernos o los que llevan veneno? ¿Los inocentes o los que no tenían frenos? ¿Cómo va a ganar? De los besos que te di, amor. ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde. Ahora resulta que hasta la memoria pierdes. Dice. Y estoy seguro que en las noches me recuerdas y los labios tú te mueres. ¡Columbia! ¡Opa, opa! ¿Cómo suena que diga para toda la gente ahora? ¡Dice! De los besos que te di, amor. ¿Cómo cantan a ver? Aquellos tiernos. Y no se escucha una mierda. Los inocentes. ¡Le iba queriendo, che! ¡Que se escuche! De los besos que te di, amor. ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde. Ahora resulta que hasta la memoria pierdes. Dice. Y estoy seguro que en las noches me recuerdas y los labios tú te mueres. ¡Fue! Y las palmas arriba de todos los pibes y las pibas. Y las palmas. Haciendo quiropos a ver ahí. De todos lados conectados, gente. ¿Hacemos nomás? ¿Hacemos nomás, que diga? Este tema también es para todas las HDP, con cariño. No lo tomen a mal. Pero los hombres siempre nos enamoramos de alguien así. Va con amor. Así que va con amor y con un poco de esquite. Dice. Me enamoré de esa hija puta. ¡Fue! Que lo que yo siento no le importa. Ella sabe que está buena. Pero su actitud me pone re mal. Ella a veces me busca. Solo cuando le pinta las ganas. Ese malo hace injusta. ¡Fue! Pero esa hija puta a mí me encanta. ¡Fue! Y doy la vida por ella. Me vuelvo loco por ella. ¡Vamos, vamos! Yo me emborracho por ella. Y siempre lloro por ella. Y doy la vida por ella. Me vuelvo loco por ella. Yo me emborracho por ella. Y como dice, a ver. Me llama o me tira un texto. Si que pases dos segundos siempre le contesto. Me dice, guacho, ¿qué estás haciendo? Yo me hago el tonto y le sigo el cuento. Me tiene mirando en parte chico con insomnio. Parejo un loco encerrado en un manicomio. Y no sé qué hacer ella. Me patina el coco. Yo quiero algo serio, pero para hacerse un poco. ¿Y qué? Y doy la vida por ella. Me vuelvo loco por ella. ¡Vamos! Yo me emborracho por ella. Y siempre lloro por ella. Y doy la vida por ella. ¡Vamos! Me vuelvo loco por ella. Yo me emborracho por ella. Y siempre lloro. Y dice, como suena, Jemita. De la palma, la piba, la palma, los pibes. De la palma, de todo bien arriba. ¡Con el bloque! ¡Con el bloque! ¿Quién fue? Muchísimas gracias nuevamente a toda la gente presente ahí del otro lado. Gracias por comprar su ticket. Espero que les haya gustado este show. Y nos despedimos con este tema que se llama Barrio Prendido. Para todos ustedes, gente. Para todos los cumbieros. Esto es cumbia, papá. Y dice, dale, perro. Dale, subí la guacho. Salimos caravana, fin de semana. Con todos los palos, con toda la lana. Humo de marihuana, sale por la ventana. Mucho culito y ninguna plana. Dejamos al barrio, prendido. Con todos los pibes, cabriando los pasillos. Dejamos al barrio, prendido. No me la contes. ¡Como dice, Cante! Salimos caravana, fin de semana. Con todos los palos, con toda la lana. Humo de marihuana, sale por la ventana. Mucho culito y ninguna plana. Dejamos al barrio, prendido. Con todos los pibes, cabriando los pasillos. Dejamos al barrio, sí, prendido. No me la contes, que los pibes están activos. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Epa! 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 ¡Bien! ¡Ey! ¡Esto eres bloque! ¡Viva! ¡Cumbia! ¡Esto dice! Esta noche salimos chetos. ¡Tambolindo! Hay un par de gatas que me tiran por ahí. Y yo que ando bien suelto. ¡Suelto más! Un par de botellas y las peras, no hay día aquí. Ando con todos los de momento, ma. Tengo de lo bueno si quieres fumar. Tus amigas a mí me tiran por el Instagram. También lo hacemos en su lugar. Salimos caravana, fin de semana. ¡Aro, guacho! Con todos los palos, con toda la lana. Humo de marihuana, sale por la ventana. Mucho culito y ninguna plana. Dejamos al barrio, prendido. ¡Fuego! Con todos los pibes, cabriando los pasillos. Dejamos al barrio, prendido. Cántame, gente, conmigo, dice. La guacha arrancó conmigo, vos te dijo. ¡Nexe! No compara un tiburón con un pequeño pez. Soy el que es la mismo, el que le quita el estrés. Dice, la pongo al derecho y al revés. ¡Ey! La guacha está re piola y que es lo que es. Sabes que mi amor es solamente para ti. Tiene alta manzana y que es lo que es. Sabes que mi amor es solamente para ti. ¡Cómo dice! Salimos caravana, fin de semana. Con todos los palos, con toda la lana. Humor de marihuana, sale por la ventana. Mucho culito y ninguna plana. Y dejamos al barrio, prendido. Con todos los pibes, cabriando los pasillos. Dejamos al barrio, si prendido. ¡No me la cortes! ¡Que Dios lo bendiga, gente! ¡Bendiciones! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau, loco! ¡Gracias por el avance, gente! ¡Esto fue de estar en bloque! ¡En vivo! ¡Cumbia!